A esta hora está con nosotros aquí en nuestros estudios Carlos César Silva, analista político y columnista de Valle del Parque. Con él vamos a hablar sobre temas bien interesantes en el ámbito político y las consecuencias que ha dejado en nuestra ciudad la inseguridad y el desempleo. Carlos César, buenas noches y bienvenido a RTA Noticias. Buenas noches a todos los televidentes. ¿Qué se puede decir, Carlos César, frente al primer año que hemos vivido de esta pandemia, las consecuencias que ha dejado y esto frente al tema administrativo y político del municipio y del departamento? Bueno, yo creo que Valledupar en estos momentos se encuentra en una situación supremamente grave. Estamos viviendo el estallido de una bomba social donde confluyen varios factores. Por un lado tenemos una crisis económica que están viviendo muchos microempresarios, muchas personas que perdieron sus empleos y por otro lado estamos viviendo un tema de inseguridad. Es difícil, es difícil que pase un día o una semana en la que nosotros no veamos en los diferentes noticieros que una persona fue asesinada en cualquier calle de la ciudad. Entonces, esas dos cosas están conllevando a que Valledupar se vea en una situación caótica. Yo creo que de alguna manera todo tiene que ver con los altos índices de desempleo, con los altos índices de pobreza y la falta de liderazgo que tiene Valledupar. Desde su visión analítica como analista político y columnista, ¿qué se puede proponer para mejorar esta situación, Carlos César? Aquí hay que exigirle a la clase dirigente de Valledupar y del César. Y cuando digo a la clase dirigente no me refiero solamente a los alcaldes, a los gobernadores, a los concejales, a los diputados, sino que me refiero a toda la clase política, a la clase empresarial, me refiero a la academia, a los líderes sociales, a que hagamos un gran pacto por Valledupar, por el César, incluyo al César también, en el que nos pongamos de acuerdo en un plan, en un plan en el que busquemos la forma de reactivar la economía de Valledupar y del César. Si no nos ponemos de acuerdo, si no existe un plan, si no ideamos una ruta a seguir, es muy difícil que salgamos de esto. Es más, en estos momentos no sabemos cuál es el norte, porque no lo hay, porque no hay un acuerdo, porque cada quien plantea soluciones desde su rincón y no nos sentamos a discutir los grandes problemas de la ciudad y del departamento. Pero bueno, eso es lo que se ha dicho siempre, Carlos César, parece una utopía, parece un sueño, pero ¿cómo hacer para pasar de esa retórica a la realidad? Pasar de lo que yo estoy diciendo a la realidad no es fácil, porque hay una desidia política, hay una desidia también social. Vemos siempre esos encuentros de los diferentes sectores como oportunidades que se pierden, como algo que no se concreta. ¿Por qué? Porque nuestros líderes políticos, sobre todo, nuestros líderes políticos tienen otro tipo de intereses. Ellos están pendientes del negocio, ellos están pendientes de seguir ocupando sus cargos, ellos están pendientes de mantenerse en el poder, pero muy poco les preocupa los reales intereses de la gente. Yo quisiera que alce la mano aquí cuáles son los políticos que se han preocupado realmente por solucionar la problemática económica que está viviendo la ciudad. La crisis de desempleo, la pobreza, las empresas, las microempresas que han cerrado, que han quebrado durante la pandemia. No hemos visto a esos políticos entrar a buscarle solución a esta problemática. Hablan desde lejos, están pendientes de las próximas elecciones al Congreso y a la Presidencia, pero no se preocupan por lo que de verdad está afectando a Valledupar y al César. Frente al panorama político cercano, ¿cuál es su visión, cuál es su expectativa a Carlos César? Bueno, yo creo que esto no va a cambiar mucho para las próximas elecciones al Congreso. Esto se va a mantener bastante estático. Creo que la mayoría de los que están van a repetir. Puede haber uno que otro cambio, pero esos cambios realmente no van a ser profundos. La misma clase dirigente que tenemos en estos momentos se va a mantener. Cambiarán tal vez algunos nombres, pero las formas seguirán siendo las mismas. Y eso es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque seguirá el mismo discurso, seguirá el mismo accionar. Y eso hace que sigamos atrasados, que sigamos con las mismas dificultades. Y mientras tengamos esta clase dirigente realmente, que ejerce liderazgo para mantenerse en el poder, pero no ejerce liderazgo para solucionar los grandes problemas, es muy difícil que Valledupar y el César avancen. Aparentemente el alcalde de Valledupar no escucha. Dicen por allí en la calle que como es indio, hace lo que le da la gana, que no escucha a sus asesores, que viven una burbuja. ¿Cuál es su visión? ¿Qué cree usted que puede estar pasando con el alcalde de Valledupar? Yo creo que el alcalde debe acercarse más a la gente. El alcalde debe volver a los barrios, como lo hizo en campaña. Me parece una persona que no busca protagonismo, y eso en parte es bueno. Me parece una persona que trata en ciertas ocasiones de escuchar, pero que todavía le falta compenetrarse más con las necesidades de la gente. Hay unos problemas fundamentales que la gente está esperando resultados contundentes. Yo solamente hablo de dos en estos momentos que creo que son los cruciales, pero hay muchos problemas. Sin embargo, si él soluciona o si se acerca a la solución de dos grandes problemas, Valledupar se va a sentir tranquilo, que es el tema del desempleo y el tema de la seguridad. Y para eso le hace falta al alcalde acercarse más a la comunidad, explicarle qué es lo que está haciendo. Le falta un poco de mejor comunicación, porque sí sé que está haciendo cosas, pero hay cosas que la gente no conoce. Y le hacen falta hacer muchas cosas más, por supuesto. Carlos César, muchas gracias por estar aquí en RTA Noticias. Buenas noches, Ubaldo, a ti y a todos los televidentes.